Hermano Puertas, ¿por qué se oye con más frecuencia la caída de líderes? Porque Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo más fácil para el diablo es tumbar al hombre por el sexo. La debilidad del hombre es la carne, la mujer. Y el diablo no va a tentar al pastor por un tabaco, por una copa de vino, por un trago de ron. Pero lo tienta por la mujer porque es la debilidad de nosotros, los seres humanos, los hombres. El avisado ve el mal y se aparta. Que Dios nos ayude para cerrar fila con nuestras esposas y para no abandonarlas y andar con ellos todo el tiempo que podamos. Ande con su mujer, que la mujer es un salvoconducto, es el ángel de la guardia que el Señor ha puesto a tu lado.